Buenas tardes. En nombre de las conferencias de decanos y decanas de facultades de enfermería, farmacia, medicina y veterinaria, quiero dar la bienvenida a todos y todas los que estáis siguiendo esta sesión dedicada a salud global a través de vuestras pantallas. Nunca la salud había ocupado tantas conversaciones, tantos titulares de prensa y tanto espacio en las agendas de la clase política como durante este último año. Y ello a pesar de que la salud es fundamental para mantener la actividad económica de un país y su cohesión social, tal y como ha puesto de manifiesto la irrupción del coronavirus de forma clara y contundente. A la irrupción del coronavirus también ha evidenciado otros hechos que en estos momentos permanecen en un segundo plano debido a la necesidad urgente de combatir la pandemia, pero que no podemos olvidar si realmente queremos aprender de nuestros errores. Desde hace ya más de un siglo se sabe que la salud de la población se haya condicionada a la salud de los animales y la salud de los ecosistemas. Y la aparición de la COVID no deja de ser un ejemplo más del estrecho vínculo existente entre estos tres elementos. A pesar de las continuas advertencias que venían haciendo numerosos expertos desde hacía tiempo sobre los riesgos que suponen las enfermedades surgidas en la interfaz humano-animal-ecosistema, hemos continuado confiando en que los grandes avances hechos en el ámbito de la medicina desde 1918, año de la pandemia por la gripe española, nos permitirían contener y controlar las enfermedades tras su aparición. La realidad demuestra que estábamos equivocados y que solo teniendo una visión global de la salud que integre los tres componentes que la conforman podremos afrontar los importantes retos sanitarios a los que nos enfrentamos. Sin embargo, el concepto One Health va más allá de considerar exclusivamente el vínculo existente entre salud humana, salud animal y salud medioambiental. A lo largo de este año de pandemia hemos visto como diversos elementos han participado en la difusión y control del virus económicos, sociológicos, políticos, industriales, científicos y tecnológicos, psicológicos e incluso judiciales, poniendo así de relieve la complejidad de la preservación de la salud de la población. Y solo existe una vía para hallar la solución más eficiente a un problema complejo, que es analizarlo desde todas las perspectivas posibles. Y en definitiva, esta es la definición de One Health, abordar un reto en el ámbito de la salud desde todas sus dimensiones, las sanitarias, económicas, sociales y culturales. Es obvio pues que para abordar un reto de salud mediante un enfoque One Health, se requiere la participación de los profesionales de las diferentes disciplinas que de una forma u otra se van a ver implicadas en el reto de salud que se quiera abordar. La realidad demuestra que no podemos cometer el mismo error y continuar abordando los problemas en materia de salud pública únicamente desde la perspectiva sanitaria y que por tanto resulta urgente adoptar el enfoque One Health. Hace ya más de 20 años que la alianza tripartita formada por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, viene promoviendo el concepto One Health sin que ello se haya traducido en la creación de políticas sanitarias claramente encaminadas a abordar la salud desde este punto de vista integral. Se calcula que más de un millón y medio de virus se hayan contenidos en la fauna silvestre, de los cuales se estima que aproximadamente unos 800.000 tendrían potencial para infectar a los humanos. El coronavirus era uno de estos 800.000. Ha bastado solo uno de ellos para provocar una catástrofe sanitaria, económica, social y cultural cuyas consecuencias a largo plazo ni tan siquiera nos podemos imaginar en estos momentos. No podemos volver a cometer el mismo error. No nos debemos limitar a reforzar los sistemas asistenciales, sino que también es necesario para prepararse para los riesgos más previsibles y disponer de planes de contingencia que nos permitan dar una respuesta rápida y eficaz a las futuras emergencias sanitarias que se puedan producir. En definitiva, resulta urgente adoptar el denominado enfoque One Health. En nombre de las conferencias de decanos y decanas organizadoras de esta sesión, quiero expresar nuestro agradecimiento a todas las entidades que han participado para poder llevar a cabo este evento. A la conferencia de rectores de universidades españolas, a la Universidad de Córdoba por su soporte técnico y organizativo y a las organizaciones colegiales nacionales patrocinadoras de esta sesión. El Consejo General de Enfermería de España, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, el Consejo General de Colegios de Médicos y la Organización Veterinaria Española. También queremos dar las gracias a nuestros ponentes por haber hecho un hueco en sus apretadas agendas para poder participar en esta sesión. Y antes de pasar la palabra al presidente de la CRUE, recordarles que al final de la sesión se abrirá un turno abierto de preguntas y que para hacernos llegar sus preguntas deben utilizar el icono de preguntas y respuestas que hallarán en la parte inferior de la pantalla, representado mediante dos globos. Bien, y ahora sí, paso la palabra al presidente de la CRUE y al rector de la Universidad de Córdoba, el señor José Carlos Gómez Villamandos, cuando quieras. Muchísimas gracias, Maite, y muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible este encuentro, compartir esa visión sobre One Health, sobre esa salud común para todos nosotros. Y desde luego un agradecimiento no solamente como rector y en nombre de todo el sistema universitario y de todo el conocimiento y toda la investigación que en ese sistema universitario se desprende, sino también como veterinario, como investigador en zoonosis, ahora mismo estamos trabajando en hepatitis, en hepatitis E, en colaboración con los médicos y también y fundamentalmente quizás como ciudadanos. Es indudable que solamente con una visión One Health, con una visión donde toda esa visión holística que antes señalaba Maite, que nos permite hacer un abordaje desde los distintos puntos de vista para buscar soluciones y sobre todo para prevenir la enfermedad y también prevenir sus efectos como los que estamos viviendo, pues evidentemente solamente de esa forma podremos avanzar y avanzar con un paso firme. Espero, deseo y me gustaría estar convencido, pero no lo estoy, pero sobre todo espero y deseo que hayamos aprendido la lección. Son múltiples ya las lecciones que nos ha dado la historia, que nos ha dado nuestra vida más reciente y desde luego no hemos sido capaces de sacar todas las enseñanzas necesarias. Creo que la gravedad de esta pandemia que ahora estamos sufriendo a nivel global tendría que hacer que todas las autoridades, que todos aquellos que pueden opinar y trabajar sobre esa prevención de la salud y sus consecuencias, prevención de la enfermedad y sus consecuencias, desde luego fueran de la mano y estableciera ese concepto de One Health, no ya dentro del ámbito académico, donde creo que lo tenemos perfectamente interiorizado, sino además en las distintas políticas y en las distintas medidas que se deben poner para evitar que situaciones como la actual se producen. No hace falta que os recuerde, bueno, pues sida, ébola y otras muchísimas enfermedades que están ahí, el West Nile, la Senada en Andalucía, que también lo tuvimos. Es decir, son situaciones las cuales son, ya lo decía Maite, son avisos constantes que estamos recibiendo y desde luego deberíamos trabajar todos para ello. Hablamos mucho de interdisciplinaridad, de multidisciplinaridad, de transdisciplinaridad en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones y es fundamental, es fundamental en el ámbito de la salud. Y por todo eso, muchísimas gracias desde luego a Maite, que ha liderado todo este encuentro, a la Facultad Veterinaria de Córdoba, que ha dado el soporte técnico y desde luego a las diferentes conferencias de decano, a los órganos colegiales, los colegios profesionales y a todos los que vayan a hacer este encuentro y ojalá que las conclusiones que saquemos, que bueno, las conclusiones yo creo, las tenemos claras en esas políticas comunes y en esas medidas comunes, pues seamos capaces de transmitirla luego a las autoridades para que se tomen la medida oportuna. Me veis en el coche porque salía de una reunión de Sevilla, iba para Córdoba, no he llegado a Córdoba, pero bueno, esto de las videoconferencias, una de las cosas buenas, si hay algo bueno que nos ha traído la pandemia, este casi donde la ubicuidad que estamos desarrollando entre todos y desde luego lo que no quería es faltar a este encuentro, ya os digo, no solamente como rector, investigador, veterinario, sino sobre todo como ciudadano, por la importancia que tiene para todos nosotros el desarrollo de lo que estáis haciendo y desde luego esas conclusiones que espero que saquemos y que nos ayuden a cambiar esas políticas de una forma tan necesaria. Muchísimas gracias a todos y os deseo una excelente jornada. Gracias.